En las dos playas con mucho trabajo, mucha actividad preventiva. En el Brete tenemos mucha concurrencia, toda la semana. Más o menos 1.000, 1.500 personas en tres semanas. Y los domingos hay concurrencia pico de 3.000, 3.500 personas. Y en Miguel Lanús un poco menos, pero siempre con mucha actividad. Estamos muy atentos en Miguel Lanús porque hubo en la playa de al lado de Fátima ataques de palometa. Nosotros realizamos un rastrillaje todos los principios de temporada, sacando algas, camalotes. Y ahora estamos reforzando el tema de la limpieza para no llegar a tener ese tipo de problemas. ¿La gente respeta los lugares? La gente respeta los lugares. Pero puntualmente en Miguel Lanús estamos teniendo un problema muy grave. Hay menores de edad que se tiran en el muelle, que no es lugar habilitado para bañarse. Y ya se nos ríen en la cara, no podemos proceder porque son menores. Le pasamos la inquietud a la policía de la provincia, que tiene guardia ahí. No sé si están pudiendo resolver. Estamos muy preocupados porque en cualquier momento ocurre una desgracia que se puede evitar, digamos. No sé quién tendrá competencia en eso, si Defensoría de Menores o la policía. Nosotros ya hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, pero no podemos resolver el problema. ¿Cuántas guardavidas trabajan en las dos playas? En el Brete están 10 guardavidas y en Miguel Lanús 12 guardavidas. El Brete tiene 300 metros de extensión y Miguel Lanús tiene 680 metros de extensión.